que veo, tremendo bailar, pero tremendo que, tremendo trajetero, ay yo mira lo que traigo aquí para ti venga mi gente seguimos guarachando, seguimos gozando, seguimos gozando esta vez con Michael Cabrera, el sonero elegante caballero le tenemos una sorpresa, le tenemos una sorpresa para eso vamos a hacer este video, para toda aquella persona que se quiera aprender el video se puede llegar aquí a nuestro canal y ver despacito por donde le entra el agua al coco, al coco, eso no olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden darle like pueden hacer un comentario también si les gusta el video, acuérdense vamos a dividir el video en dos partes, parte 1 y parte 2, esta va a ser la parte 1, de todas formas en el video va a quedar claro cuál es el 1 y cuál es el 2, venga, a guarachar, a guarachar con el sonero elegante Michael Cabrera, vamos allá vamos, vamos y Digo mi decisión, voy a dejarme a tu lado, y tú me ves tu discurso. Donde, cuando salmigo, mi familia, la venganza, con la calipa, Barcelona, no alabar a los patos. Dime, cuando salmigo, dime cuando, que la ropa está agachada, y los zapatos quieren renun. Donde, cuando salmigo, dime que voy a cantar, de una forma diferente. Venga mi gente, ahora vamos a explicarlo, suavecito, suavecito lo vamos a explicar, venga vamos a ver hacerlo, 3, 4, hago 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hago atrás, compro, 1, 2, 3, 5, 6, espero 7, cabeza, 1, 2, 3, perfecto, ok, 5, 6, 7, 1, 2, 3, por detrás, 5, 6, 7, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, guarda 7, 1, 2, 3, por arriba, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, salir a la misma pierna derecha, 5, 6, efecto atrás, 7, 7, 1, 2, 3, 5, 6, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, cabeza, 7, ¿eh? Hago 1, 2, 3, arriba, cuando, 5, 6, 7, ok, que le voy a para atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, arriba, 5, 6, 7, 3, detrás, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y hago 5, 6, 7, primera parte del video, ¿sí chicos? Esa es la primera parte del video, lo hacemos con música, venga, ¡póvenlo! Listo en el 10, 1, 2, 3, ¡pues! Música Que veo, tremendo balada, pero tremendo que, tremendo trajeteo, ay yo mira lo que traigo aquí pa' ti